Para los enamorados se llama la luz de mis ojos Yo no voy a olvidarme de ti, yo no puedo no El amor que me diste una vez se ha quedado en mi ser hasta dentro de mi alma Aunque pase mi espacio en los años, mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a creer como nunca lo hicieron Qué tristeza me da de saber que tú sin mi olvidación Cada vez que mi cuerpo cae, ya no eres tan feliz ¿Cómo están esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor cuando me enamorabas Hoy te vine a buscar por ti ya no voy a amar Tenía ganas de ver con sol y son fiel Hoy te vine a buscar por ti ya no voy a amar El poder de mirar es la equidad en las dos ilusiones con palabras bonitas de amor cuando yo te vivo Cuando ella la fiel se interesan por ti y te vine a buscar mi hijo O no me acuerda, o no me acuerda, o no te acuerda o de mi espíritu de mi alma O loco que recuerdo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!